Hoy me quieres Que mañana, ay, 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 mañana será otro día Hay que vivir el presente, si es el momento de amar Y decir tranquilamente, el futuro que va a dar Hoy me quieres, hoy te quiero, y si un beso me da vida mía ¿Quién se acuerda del mañana? Ay, 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 mañana será otro día Ay, 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 mañana será otro día Hay que vivir el presente, si es el momento de amar Y decir tranquilamente, el futuro que va a dar Hoy me quieres, hoy te quiero, y si un beso me da vida mía ¿Quién se acuerda del mañana? Ay, 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 mañana será otro día Mañana, mañana, mañana será otro día Mañana, mañana, mañana será otro día Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Gracias por ver el video